Buenas tardes a todos, a todas. Es un placer estar otra vez aquí en la clase con el segundo Media Lab de la asignatura que va sobre inteligencia artificial aplicada a los conceptos de educación y comunicación. Entonces, de alguna manera lo que quiero justificar aquí es cómo el tema de la inteligencia artificial no nos puede ser indiferente, no debe ser indiferente por lo que vamos a ver en la clase y cómo lo debemos tratar de una forma ética. Si esas dos cuestiones nos quedan muy claras en esta clase, habremos avanzado mucho. Comparto pantalla y también deciros que hoy no voy a tener el chat abierto porque hoy es más compleja la clase porque voy a tener que estar manejando distintos documentos como vais a ver, pero sin embargo está Carlos Alberto que él va a transmitir todas esas demandas, esas preguntas, esas cuestiones que respondéis a la propia clase me va a interrumpir cuando él vea que hay cuestiones importantes que hay que contestar y ahí me pararé y empezaré a contestar y por supuesto es el inicio de su práctica como líder intermedio. ¿Estás preparado, Carlos Alberto? Vamos a ello. Voy a compartir pantalla, comparto toda la pantalla completa para que cuando pase de un documento a otro y de un programa a otro lo podáis ver sin incisos. ¿Vale? Ah, perdón. Un momento. A ver. Público. Listo. Ya. Minimizo esto. Presento. La presentamos en pantalla completa y ahí tenéis que estar viendo, aunque para ir a un documento a otro casi prefiero presentarla un poquito más pequeño. Bien. El Media Lab de hoy se llama Inteligencia Artificial Aprender en la Era de los Algoritmos. Es la era que nos ha tocado vivir y ahora mismo sois estudiantes, pero en un futuro próximo vais a ser egresados y egresadas y tenéis que empezar a formaros ya con estos algoritmos y con estas reflexiones que vamos a tener en el Media Lab. De entrada, creo que hay cuestiones importantes que, como futuros pedagogos, pedagogas y educadores y educadoras sociales, tenéis que reflexionar. Y son cuestiones que, a lo mejor preocupan a cualquier ciudadano o a cualquier ciudadana. Y son estas que están ahí escritas, que son. ¿La inteligencia artificial puede llegar a sustituir a las personas en la toma de decisiones? Eso es la pregunta clave. Porque convivir con la inteligencia artificial, teniendo la inteligencia humana, su rol, su protagonismo y su papel, es muy bueno. Pero si la inteligencia artificial empieza a sustituir a la inteligencia humana en la toma de decisiones, a lo mejor no es tan bueno. Y mucho menos si la inteligencia artificial sustituye al cerebro humano. Yo, actualmente, pienso que no estamos en un momento cercano a que lo pueda sustituir. Pero tampoco sabemos cuál va a ser el devenir. Con lo cual, ya desde nuestro punto de vista como ciudadanos y ciudadanas, tenemos que empezar a tomar medidas. Pero, por otra parte, también tenemos que reflexionar en otra cosa. Y es, ¿la inteligencia artificial es una buena aliada para nuestro trabajo, para nuestra vida? Pues, a lo mejor sí, a lo mejor no. Bueno, dependerá de cómo se usa, si se usa adecuadamente y dependerá de otras cuestiones que vamos a reflexionar poco a poco. Estos son interrogantes de partida, pero vamos a empezar con nuestra reflexión. Fijaros, en los medios de comunicación, día sí, día también, hay noticias sobre inteligencia artificial. Esto es así, lo estamos recibiendo. Y yo he traído a este Media Lab unos ejemplos concretos con el medio en el que ha salido, con la fecha en la que se ha emitido y la temática que se trata. En este caso, en el año 2016, en septiembre, Antena 3 Noticias dio la siguiente noticia. La vemos. Es muy corta, ¿eh? El desarrollo de la inteligencia artificial es uno de los mayores retos de la tecnología en estos tiempos. Son máquinas que van a ser capaces de pensar como los seres humanos, casi. Y, de hecho, en Estados Unidos son ya una ría. Se utilizan, por ejemplo, en los departamentos de recursos humanos para encontrar al candidato ideal y, además, hacerlo en menos de una hora. Entramos en la sala. Más de 400 candidatos esperan aquí su turno para lograr un puesto de trabajo. Un proceso que a veces se hace demasiado largo. Yo ya estoy desesperado. Desde este momento, hasta conocer si al final son los elegidos, pueden pasar unos 23 días. Este sistema hace lo mismo, pero en tan solo 20 minutos. Wall Street ya lo está probando. Parece un simple test, pero detrás está un complejo sistema informático que analiza la personalidad de cada uno de los aspirantes para seleccionar al más adecuado. La inteligencia artificial simplificará los procesos de selección y será una auténtica revolución, pero nunca será un sustitutivo de un contacto personal. Hola, estoy aquí. Lo que hasta hace poco era ciencia ficción. Hola. Hola, soy Samantha. Ya es una realidad. Hola. En los bufetes de abogados. Son capaces de encontrar en un sistema respuestas rápidas a problemas concretos que tienen en su día a día. No tienen por qué tener aspecto humano. My name is Watson. Aunque están diseñados para trabajar como uno más. Sí, dígame. Los asistentes virtuales son solo un ejemplo. Es una conversación del cliente con el agente cognitivo en la que al principio el cliente está insatisfecho, pero que a través de la conversación con la máquina acaba en que el cliente esté contento. Máquinas capaces de captar nuestras emociones y sentimientos. ¿Qué crees que se debe? O de dejarlos a un lado si es necesario para encontrar al candidato perfecto. El desarrollo... Bueno, ¿qué os parece? Esto en el año 2016. Ahora veremos qué etapa para la inteligencia artificial, en qué etapa estábamos en el año 2016. Ya se hacía esto en el año 2016. Ya era noticia. Era noticia y parecía ciencia ficción. ¿Qué os parece? Pues estupendo. Yo creo que nos va a comer. Nos va a comer a todos y enseguida. Pero a Zampar, pero de qué manera. O sea, estoy convencidísimo de que o ponen varias a esto o vamos... O sea, es que oigo la noticia y además del 2016, es calucino. O sea, que una máquina seleccione a personas... ¿Qué piensan esas personas a las que están seleccionando esa máquina? A ver, es que no se lo digas. No se lo digas. Pero, ¿tú no crees que ha tenido tiempo los desarrollos de inteligencia artificial con tantos millones de euros, dólares, tal, de comernos ya desde el año 2016? Claro. Bueno, seguramente, seguro que sí, pero tú crees... ¿Y por qué no se ha comido? Pero tú crees... No lo sé. Es que si hay 400 personas... ¿Crees? No creéis, perdonadme. Sí. Que hay 400 personas, la inteligencia artificial va a elegir a la misma persona que elegirían tres profesionales que estuvieran delante de esas 400 personas. Sería... Si es la misma elección, perfecto, voy por ello. Pero me da a mí que no, creo. Yo creo que, aunque parece así como alarmante porque ha despegado este año, ¿no? El boom del XAGPT... Vendido, vendido. Llevamos como mucho tiempo viendo automatismos, que entiendo que es a lo que se refieren con este tipo de test, que es una cosa de aprendizaje automático, ¿no? Y yo creo que esto sí que existía, lo que pasa es que lo hacían las plataformas digitales que utilizamos y nosotros, digamos, no veíamos lo que había por detrás, ¿no? Pero esto, vamos, desde el hecho de poner tu firma en el mail, que es una manera automática de que cada vez que envíes un mail te genere la firma, bueno, pues ese pequeño proceso, yo creo que esto es algo similar. Y lo que a mí me parece preocupante no es que la IA evolucione rápidamente, que yo estoy encantada por mi parte, sino es que también esa IA se está alimentando de información que le damos nosotros y nuestra información también es errónea. Entonces, ahí es lo que me parece preocupante, que no tiene la información buena. De aquí nos quedamos con este abrir boca, ¿vale? Porque es verdad que en lo que es muy buena la inteligencia artificial es en los cálculos automáticos. Pues enseguida por los currículum te ha hecho la distribución de las personas que hacen ese trabajo, tal, te ha hecho las estadísticas, tal. Pero hay una cuestión emocional que realmente hoy por hoy la inteligencia no puede hacer y en cualquier toma de decisión. Y si no lo puede hacer hoy por hoy, tampoco lo puede hacer en el 2016. Vamos a ver la siguiente noticia, que es un poco más reciente. Es del año 22. ¿Por qué el 16 y por qué el 22? ¿Por qué hay ese salto? Lo vamos a explicar después detenidamente, pero en el año 22 aparece lo que se llama inteligencia artificial generativa, ¿vale? Que es muy diferente a lo que existía en el año 2016. Lo vamos a ver ahora después también. Pero en aquel momento, en el boom, 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 24 horas noticias, entrevistó a una de las máximas representantes de la inteligencia artificial en nuestro país, que es la profesora Nuria Oliver. Y mirad lo que dijo la noticia. Imaginen conversar con una máquina como si esta fuera un humano. Una máquina que responde, que aprende de esas conversaciones y que es capaz, por ejemplo, de diseñar un cuadro en segundos o elaborar un trabajo académico de cierta complejidad. Bueno, pues dejen de imaginar porque la inteligencia artificial lo ha conseguido y lo ha puesto prácticamente al alcance de cualquiera. Por medio de un chat GPT, o también GP3, desarrollado por OpenAI, una organización con sede en San Francisco, California, que las últimas semanas está revolucionando las redes y que parece que cada vez tiene más utilidades. Hablamos a esta hora con Nuria Oliver, investigadora experta en inteligencia artificial y directora de la Fundación ELIS. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues para empezar, para quien todavía no haya oído hablar de él, que es el chat GPT. Sí, chat GPT es un chatbot, una asistente conversacional, un programa de ordenador con el que podemos interactuar escribiendo mensajes de texto y que tiene la capacidad de, en tiempo real, entender lo que le estamos diciendo y contestar apropiadamente, ¿no? Podemos preguntarle todo tipo de preguntas, pero además escribe ensayos, si así se lo pedimos. Puede escribir poemas, puede escribir poemas con el estilo literario del autor que digamos, puede escribir discursos, canciones de Navidad, cualquier tipo de texto, dado que ha sido… Aquí lo dejamos, porque ya es suficiente. Fijaros que a ella acudió 24 horas noticias en el momento del deslumbramiento de que estaba saliendo chat GPT, ¿vale? Y entonces había la necesidad de buscar a quien nos explicara qué es eso de chat GPT, porque todo el mundo había oído hablar de algo que había salido, pero no se sabía qué era, ¿no? Bien, pues en la clase de hoy vamos a utilizar chat GPT en directo. Carlos Alberto, ¿alguna reflexión que quieras del chat de la clase que quieras reseñar? Vale, hay diversas opiniones, sentimientos encontrados, hay comentarios de preocupante que avanza muy rápido, la ética y que, por ejemplo, la chat GPT hacen comentarios de que es bueno para redactar, pero que hay cosas que se las inventa. Bien, muy bien, perfecto. Vamos a seguir a ver qué dicen los medios de la inteligencia artificial. En el año 2023 ya, en este año, en marzo, hubo el programa Explica, de la sexta, lleva a una serie de invitados sobre tal tema, en este caso era el tema de la inteligencia artificial, y habla un chico joven que se llama Pau, que tiene como profesión ingeniero de peticiones. Vamos a escucharle. Pau, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo tienes? 22 años de más, ¿no? 23. 23. Bueno, te quita un añito. Tú has trabajado algo de camarero, poquito, pero bueno, muy poquito, muy poquito. Pero desde luego, ahora tienes un trabajo fijo, bien remunerado, y no te dedicas precisamente a la hostelería. ¿A qué te dedicas? A la inteligencia artificial. Hace unos días veíamos en las noticias como una persona le pedía a las noticias que le generase un salmón nadando por el río con inteligencia artificial. Lo que hizo esta inteligencia artificial es generarle una pieza de salmón ahumado nadando por el río. En Rahona estamos trabajando para mejorar estos fallos y para concretar lo máximo posible las cosas que hace la inteligencia artificial. Quizá, quizá, falten camareros porque no los remuneramos lo suficiente o porque quizá la gente ya no está dispuesta a trabajar de camarero. La tecnología ha cambiado de una forma tan drásticamente que las empresas se tienen que sumar a este cambio que estamos generando con la inteligencia artificial. Es que si no, las compañías como vosotros os vais a quedar sin trabajadores. Fíjate, a mí me llama la atención una cosa, yo que no tengo ni la menor idea de inteligencia artificial, que puede otra mucha cosa. Claro, yo pensaría, pues a lo mejor, Pau es ingeniero o eres diplomado ahora de comunicación audiovisual. Yo creo que en esta parte, sobre todo, es muy interesante y lo más importante, tanto si es comunicación o periodismo, es la parte creativa. Esta parte que los jóvenes es lo que necesitamos y que a los jóvenes es lo que nos hará promover este futuro. Por ejemplo, quiero explicar como en un cuento, para explicar este quizá desastre con el tema de los camareros, quiero explicar el cuento del señor Juan. El señor Juan era anteriormente un señor que transportaba hielo a las casas del pueblo. Cuando vino la nevera, cuando se formó el primer frigorífico, ¿qué pasó? El señor Juan se quedó sin trabajo. Pero lo que pasó también es que la señora Chloe, por ejemplo, que era la fabricante de neveras, tuvo una nueva empresa que contrató a 10 empleados. El señor Río contrató a 10 empleados más y formó una empresa de transporte de electrodomésticos. La señora Mónica, que tenía un pequeño supermercado, cada vez vendía más porque la gente podía llenar su nevera con más facilidad. Quizá estamos en las acaballas del oficio del camarero, quizá el tiempo ha cambiado y tenemos que enfocarnos en nuevas habilidades. Bueno, el ingeniero de peticiones se encarga de hacer más efectiva las peticiones que le hace la ciudadanía a la inteligencia artificial. Y, obviamente, él está diciendo una cosa importante y es que, igual que en otras épocas, se cambiaron los oficios y evolucionaron, pues ahora a lo mejor también tienen que evolucionar. Eso es lo que dice Pau Martín Felipe, ¿vale? No sé qué opináis al respecto, porque uno de los grandes miedos es que mucha gente quede en la calle sin trabajo, pero sí que sabemos por otras épocas en que los grandes cambios de las tecnologías pueden eliminar algunos trabajos, pero desde luego siempre, siempre generan nuevos. La verdad es que en el tema este es algo que me sorprende, porque hay una profesión que a mí me gusta mucho, aunque no he ejercido nunca, pero se ha ganado mucho de mi admiración y atención, que es el de actores de doblaje. Entonces, estamos diciendo, de hecho, buena parte de toda esta campaña que hay en Hollywood es porque quieren hacer una captura de lo que es el rostro de los actores, de las animaciones, de las expresiones, para poder generar luego, pues, todo lo que es, por ejemplo, intros de películas, escenas CGI, estamos hablando incluso de que con el, bueno, pues con las características de tu voz, poder utilizar un doblaje automático, ¿no?, de las voces de los actores. De hecho, hay un actor que se llama Jake Gullet-Hale, o, bueno, Gullet-Hole o Gullet-Hale, un apellido un poco extraño, y hay vídeos donde hemos visto, donde han hecho una entrevista que le hicieron, que la verdad que está muy interesante, con IA, hicieron una traducción automática, ¿no?, al castellano. Entonces, te impacta, ¿no?, es decir, es verdad que ha llegado algo que viene arrasando, y entonces yo entiendo que es lógico el miedo porque, por ejemplo, en el sector del doblaje podría ser, vamos, devastador, ¿no?, porque automáticamente va con el mismo tipo de timbre de voz adaptándolo. Yo entiendo que el miedo sí que está, lo que habrá, como usted bien comenta, es una adaptación, es decir, nos adaptaremos a algo nuevo y nacerán, igual que la época de la primera revolución industrial, que la gente del campo, ¿no?, tanto temía, y al final, bueno, pues, hubo una transición dura y luego, pues, vino otra época distinta, ¿no? Así es. Y, a ver, a ver, todo es muy interesante. Lo veremos seguramente si seguimos viviendo, pero realmente es uno de los temas que más ha hecho mala crítica a la inteligencia artificial. Fijaros cuando, en mayo, dos meses después de 2023, aparece en la UNO Noticias un senador italiano donde explica todos los riesgos que tiene la inteligencia artificial a la democracia, ¿no?, todos los riesgos que supone para la democracia. Escuchamos. Aquí en Italia un senador ha pedido abrir un debate público sobre los riesgos que plantea el avance de la inteligencia artificial y lo ha hecho de una manera provocadora. La intervención que acaban de escuchar no la he hecho yo, ni otro ser humano, decía. Es producto de un algoritmo de inteligencia artificial. Acababa de desgranar durante cuatro minutos una propuesta de ley detallada. Hablaba de flexibilidad laboral, conciliación, impacto ambiental y hasta marcaba un presupuesto. Hay que evitar, añadía, que la tecnología mal empleada amenace nuestra democracia. Y antes de escuchar no la he hecho yo, ni otro ser humano, ni otro ser humano, ni otro ser humano, ni otro ser humano. Pero ese riesgo que tiene la inteligencia artificial, concretamente en detrimento de la democracia. Vamos a ver, claro, porque imaginaros que si la inteligencia artificial se dedica a hacer las leyes, bueno, mal vamos, ¿no? Los primeros que sobran son los políticos entonces y los juristas. En fin, vamos a ver otro aspecto de la inteligencia artificial que nos han dicho los medios y es el de la regulación de la inteligencia artificial. Antes lo habéis mencionado, vamos a ver qué pasa y a ver cómo se controla, ¿no? La UNO Noticias, en junio de 2023, dio esta noticia y, además, muy importante porque es un antecedente, un antes y un después de la legislación, de la regulación de la inteligencia artificial. Mira. Hoy el Parlamento Europeo va a votar la que será la primera ley para regular la inteligencia artificial. Bruselas pretende que sea transparente y que esté siempre bajo supervisión de seres humanos. La información es de Marta Carazo. Será la primera norma sobre inteligencia artificial y podría entrar en vigor ya en 2026. Hoy se vota en el Parlamento Europeo y ese va a ser el pistoletazo de salida para arrancar a negociar con los 27 países de la Unión Europea y cerrar la que, sin duda, será una ley pionera. Una ley que, por un lado, quiere potenciar toda la innovación del desarrollo tecnológico que ofrece la inteligencia artificial, pero, por otro, quiere controlar los riesgos que conlleva. Hay acuerdo en que sean las personas las que controlen el uso ético de estos sistemas de inteligencia artificial que pueden generar realidades paralelas con salvaguardas. Eso sí que, por un lado, protejan la libertad de expresión, pero también los derechos individuales. Y lo que quieren es establecer un nivel de riesgo y, en función de eso, normas distintas. Desde prohibir la identificación biométrica con posibilidad de excepciones para, por ejemplo, buscar niños desaparecidos o actividades terroristas. Hasta restringir o supervisar el uso de inteligencia artificial para manipular comportamientos, identificar claramente imágenes creadas a partir de sistemas de inteligencia artificial o que los sistemas como el chat GPT, que generan diálogos, sean transparentes y que compartan los datos usados para todo su entrenamiento. Esto saldrá adelante después de años de negociación, años de discusión y más de 3.000 enmiendas que se han presentado al texto original. O sea, se aprueba la primera ley de regulación de la inteligencia artificial en todos los países miembros de la Comisión Europea, pero se presentan inmediatamente 3.000 enmiendas. Y para trabajar esas 3.000 enmiendas y darle un texto definitivo a esa ley, obviamente han hecho un cálculo respecto a otras leyes y saben que hasta 2026 no vamos a tener ley reguladora. Entonces, fijaros, ahora estamos por chat GPT4 en 2026. ¿Qué versión de chat GPT tendremos? ¿Quiere alguien comentar algo al respecto? Pues sí, evidentemente, mucho más avanzada porque además, por lo que yo tengo entendido, chat GPT lo que hace es aprende de sí misma y aprende de toda la información que recibe y va evolucionando en función de eso. Entonces, será cada vez más avanzada. Lo que pasa es que yo sí que pienso que no deja de ser información que maneja a raíz de Internet. O sea, no es una inteligencia propiamente dicha, sino que es un, así y a cabo, creo, ¿eh? No es la informática. Creo que es un gran procesador de datos y un gran procesador de posibilidades a través de los algoritmos matemáticos. Pero yo creo que en algunos casos, como por ejemplo en el tema de la creatividad, en el tema de los actores o del arte en sí mismo que necesita un matiz creativo que es inherente al ser humano, no creo que suponga una amenaza. Porque al fin y al cabo no deja de ser un repetidor, un procesador de una información matemática. Yo, y por lo que yo tengo entendido, al final no deja de, pues eso, de administrar toda la información que recibe de Internet. Es decir, no te va a poder crear algo que no esté en Internet, realmente. Me fastidia contradecirte. Pero utiliza lo que está en Internet, la versión gratuita que echa GPT-3 hasta el año 21, 2021, y la versión 4, todo lo de Internet. Pero no solamente echa GPT como inteligencia artificial. De hecho, nosotros vamos a trabajar en este Media Lab con tres herramientas de inteligencia artificial. chat GPT, que es del OpenAI, BAR, que es la inteligencia artificial de Google, y Perplexity, que la traigo aquí para vuestra consideración, porque es la inteligencia artificial libre, de gente que está por el movimiento del Sol One Libre y que no se obedece a instrucciones mercantilistas. chat GPT, como inteligencia artificial generativa, y lo adelanto en este momento después de tu comentario, aprende de lo que le vayamos introduciendo las personas que utilizamos chat GPT también. Entonces, es algo más complejo que ir buscando. Porque un buscador cualquiera te busca en lo que está en la web. Pero es que chat GPT, BAR, Pleplexity, o cualquier otra aplicación basada en algoritmos, conversa contigo. Y lo vamos a ver hoy. Y vais a conversar con la inteligencia artificial. Y eso se queda ahí, como entrenamiento. ¿De acuerdo? Sí, pero aprende. O sea, lo que hace es aprender sobre lo que le estáis dando. No es parte de lo que hay en los navegadores web, lo que pueden hacer de los navegadores web, sino de las reflexiones que estamos haciendo día a día los millones de personas que utilizamos esa herramienta de inteligencia artificial. Yo quería comentar que una cosa es aprender, una cosa es alimentarse y otra cosa es aprender. Porque se alimenta de esa información, pero no es capaz de analizarla, distinguirla y ubicarla para que sea correcta. Porque a veces le preguntas y chat GPT, por ejemplo, te mezcla a veces cosas de diferentes autores o de diferente información. Él hace su combinación, que eso no quiere decir que aprenda. No, 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 no. También te voy a decir que cada vez tiene menos fallos. Y eso lo he comprobado yo desde el principio. Cada vez tiene menos fallos. Es el aprendizaje, que no lo tenemos que tomar como aprendizaje humano. Es aprendizaje de los algoritmos, de cómo reaccionan ante una información, ante otra, ante una demanda, ante otra. Lo que quiere decir con ese aprendizaje es que se retroalimenta con todas las participaciones que tiene y recoloca toda la información que consigue. A ver, yo conozco a muchas áreas del conocimiento, personas que trabajan en las universidades, que lo que hacen es entrenar a chat GPT porque hay un concepto determinado en el que han investigado y no está dentro de chat GPT. ¿Vale? Entonces, lo entrenan, le meten toda la información suficiente y chat GPT es capaz, chat GPT y cualquier otra herramienta de inteligencia artificial, de recolocar su información para darla con más exactitud. ¿Vale? Entonces, ese es el aprendizaje cuando decimos que aprenden. Son máquinas, no son personas, obviamente, ¿no? Pero ese es el aprendizaje al que nos referimos. Precisamente, bueno, ahora lo explicaremos después. Había, Carlos Alberto, creo que tú querías comentar algo, ¿no? Porque creo que he oído tu voz. No, no he hablado, Sara. Entonces, he oído la voz que apote alguien. Yo sí quería decir una cosa. Sí. Sí, yo quería comentar a favor del GPT que ahora mismo, pues, la información que tiene acerca de la emergencia climática, que es el ámbito donde yo me muevo, es muy buena. A diferencia del uso cotidiano del internet, creo que hay que observar que es una inteligencia que nos aboca a usar el raciocinio, a diferencia de las redes sociales que usan la emoción. Entonces, creo que esto es muy bueno para la sociedad en general porque es una herramienta de reflexión. Y también está en el consenso, el consenso respecto al medio ambiente, la emergencia climática, ha aprendido muchísimo. De hecho, para los activistas es un recurso fabuloso a la hora de equilibrar esas emociones negativas que nos han traído estas décadas viendo cómo se hace todo cada vez peor. Y la inteligencia artificial te convierte el discurso en algo que la gente pueda escuchar de forma positiva, ¿no? O sea, que no produzca emociones negativas. En ese sentido... Tiene muchos beneficios para los educadores, las educadoras, comunicadores y comunicadoras. Pero lo vamos a ir reflexionando, poco a poco. No tengamos un posicionamiento cerrado, sino abierto siempre. Porque en esta vida nada es todo negro o todo blanco, sino que hay una serie de gamas de grises que tenemos que tener en cuenta. Y pensad otra cosa. La inteligencia artificial ha venido para quedarse y lo mismo que hemos utilizado los buscadores web para buscar información, ya que no vamos a la biblioteca como íbamos antiguamente. La inteligencia artificial lo que hace es precisamente eso. Hace que nos acompañe en todas nuestras acciones profesionales, de ocio, virtuales... Ya lo veréis. Ahora mismo no hemos creado hábitos o muchas personas lo han creado, pero no a nivel general. ¿Vale? ¿Hay otra participación? Sí, yo quería hacer un comentario acerca de algo que dijo una compañera antes, acerca del arte. Porque es que hay interferencias... Perdóname que hay interferencias, algún micrófono que está abierto. Permitidme que lo cierre con el fin de... Ah, bueno, ya está cerrado. Nada, he llegado tarde. Genial, gracias. Adelante, por favor. Sí, quería hacer un comentario acerca del arte reflejado en la inteligencia artificial, que decía una compañera. ¿Vale? Donde se ve perfectamente que le hacen un doblaje, el con 20 años menos, y se nota bastante que está hecho a través de inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial está en todos los campos. Arte o lo que sea. Totalmente. Va a ser un compadillo, se nota un montón. Se nota mucho. Bueno, depende. Yo he visto algunas que no se nota casi nada. Es que eso va cambiando día a día. Eso va cambiando día a día. Y se va perfeccionando día a día. Cosas que yo os pueda decir hoy, porque las he experimentado este mismo mañana o ayer, mañana pueden cambiar totalmente. Vamos a pasar a la siguiente... Sí. Hola. Ah, perdona. Perdona. Perdona, querías decir algo, ¿verdad? Sí. Hola, Sara. Mira, yo quería comentar algunos aspectos. Yo estoy muy verde en esto de las nuevas tecnologías informales y el tema de inteligencia artificial. Pero por lo que estoy viendo y lo que estoy observando, bueno, hay una apreciación que quiero... A mí me preocupa mucho que seamos las personas las que nos estemos acercando al talante de la inteligencia artificial o a la fría calidad de la que estamos hablando con respecto a cuando vas a una entrevista de trabajo o cualquier... Yo creo que, en parte, nosotros estamos alimentando lo que ya estamos empezando a hacer. En cierto modo. Exacto. Y luego también quería comentar que, por lo que estoy viendo en los vídeos, es como una sinergia. Esto nos ha hecho que todos vayamos agrupando un poquito lo que cada uno puede aportar para alimentarnos de una forma mecánica o, bueno, tecnológica, de esa sabiduría que todos vamos teniendo, ¿no? Sí. Ahí está, ahí entra en juego en lo que nos has comentado, la alfabetización mediática crítica de las personas, de los ciudadanos y de las ciudadanas de a pie que tienen que vivir, convivir con esa inteligencia artificial, ¿vale? Pero es que, dejadme enseñaros esta noticia de Antena 3 Noticias, que fue en agosto del 23, donde nos dan esa idea positiva del uso de la inteligencia artificial. Es muy breve. En Estados Unidos han conseguido que una mujer que perdió el habla por una parálisis pueda volver a comunicarse gracias a la inteligencia artificial. Vean. ¿Cómo se siente con los Blue Jays hoy? Nada es posible. Estás bien. La mujer habla a través de un avatar digital que recrea su voz. Ese avatar está conectado a un implante que intercepta sus señales cerebrales y las traduce casi de forma inmediata. Es un avance histórico desarrollado por investigadores de la Universidad de San Francisco. Antes, para tener una conversación, necesitábamos entre 5 y 7 minutos. Hoy es muy bueno. Es muy bueno. Igual que vamos a hablar de cosas muy buenas que ocurren, ¿no? con los desarrollos de inteligencia artificial para todas las personas enfermas de esta parálisis cerebral que sean capaces de comunicarse cuando han sido personas que no han tenido la palabra nunca es fundamental. y para los seres queridos que tengan alrededor, pues imaginaros, ¿vale? Pero fijaros un tema que ya hemos hablado previamente y es poner la voz y sincronizar a personas que realmente no están diciendo eso. Te escuchamos. Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo en un nuevo canal. Bienvenidos a .CSV Lab, el laboratorio de inteligencia artificial donde no vamos a estar aprendiendo sobre el Deep Learning como tal, sino que aquí vamos a estar jugando, experimentando, cacharreando, probando todas las herramientas que desde el año pasado, que fue el boom de la IA, no han parado de salir. Vamos a estar probando todo lo nuevo y vamos a estar siguiendo el ritmo a la actualidad. Y hoy lo vamos a hacer con una herramienta que es espectacular. Una herramienta que si no la conocéis, os va a encantar. Una herramienta con la que vais a poder hacer esto. Cuando el equipo de autoridad esté, se puede Neuralink de Baislow y de Rundes. Se reemplaza y se coloca el dispositivo Neuralink en ese lugar. Neuralink de red está ahí. Neuralink de red está ahí. Neuralink de red en el Shadle. Vale, este vídeo que acabáis de ver de Elon Musk, hablando de diferentes idiomas, el mismo clip. Evidentemente no es el señor Musk demostrándonos sus habilidades de idioma, sino que es la herramienta que os quiero enseñar hoy. Una herramienta que nos promete subir un vídeo cualquiera, un vídeo de nosotros hablando a cámara, y automáticamente haciendo uso de inteligencia artificial, va a manipular, por una parte, la voz, va a intentar clonar el tono de nuestra voz para que más o menos se parezca, va a traducirla a otros idiomas, al idioma que nosotros seleccionemos, y más importante también va a ser la sincronización labial para que no des el tono, para que no se vea como un doblaje superpuesto sobre el vídeo original, sino que en este caso se trate de un vídeo que parezca hablado por nosotros en otros idiomas. Y aquí podéis ver otros ejemplos de resultados bastante... Bueno, lo que decíamos, se nota mucho, cada vez se nota menos, podéis creerlo. Y llegará un momento en que sea cada vez más fácil cambiar lo que está diciendo una persona, imitando su tono de voz y sincronizando perfectamente sus movimientos de labios. Entonces... Os puedo comentar, viendo el vídeo de la mujer, pues que perdió la capacidad del habla, por ella, yo soy maestra de educación especial, trabajo en un cole, en un centro preferente TEA, y hemos tenido como un proceso similar, en el que es verdad que maestros que llevan muchos años, están muy acostumbrados a usar pictogramas en papel, y con un poco lo que comentaba la pareja de esta mujer, es una comunicación muy lenta, muy artificial, y a esos compañeros, que igual son de generaciones anteriores, les está costando mucho dar el cambio a otro tipo de dispositivos, como los iPad, que los niños incluso pueden clicar el símbolo y no solo tú lo entiendes, sino que suena una voz. Pero nos encontramos también con estas cosas que en los coles públicos todavía no tenemos economía, incluso los papás adquieren los iPads, y encuentras nenes cuyos papás graban el fin de semana, por ejemplo, el diario, para que el nene pueda hablarlo, y lo que está sonando es la voz de mamá, en vez de su propia voz, lo cual genera grandes dificultades para que ellos hagan un autoconcepto de sí mismos. Entonces, realmente, estos avances que puedan clonar la voz, niños en que solo hacen sonidos, por ejemplo, poder clonar ese tono, es un gran avance para que su comunicación sea muy buena, sea un desarrollo mucho más normalizado, porque la cantidad de discapacidades que se vienen asociadas a que realmente lo que falta es la comunicación y experiencias vitales, esos niños puedan ir al parque y comunicarse con sus iguales usando su iPad, con su voz, es un cambio enorme. Entonces, sí que es cierto que yo como maestra, pues yo oía GPT y decía, madre mía, verás tú, y soy muy pro alfabetización digital y la uso mucho en el aula para bien y soy como madre súper restrictiva con las redes y con la inteligencia en casa. O sea, que estoy ahí un poco, pero veo grandes opciones. Creo que el espíritu optimista de que con esto podemos hacer grandes cosas y como siempre, si no está el humano poniendo moral y ética ahí, pues se nos puede ir al lado contrario, pero que veo grandes posibilidades. Ahí estamos. ¿Y qué te parecería como maestra que con inteligencia artificial, eso ya se puede hacer, con inteligencia artificial tú puedas hacer cualquier texto para los estudiantes, las estudiantes que tengan un atraso mental, un atraso en su desarrollo mental o incluso, mira, si eres profesora de personas muy mayores ya, ¿le puedas convertir los textos a lenguaje fácil? ¿Qué te parecería? No, es que me parece que tiene un montón de opciones, tiene un montón de posibilidades, porque lo que ahora tardamos mucho más tiempo, yo ahora que estoy por inglés, por ejemplo, tú le metes lo que decís, esos parámetros, Quiero un texto con esta estructura gramatical, con este tipo de vocabulario, o sea, realmente puede ser un recurso, igual que es un recurso útil para mí, un Canva, o que hace años, pues mis compañeros de diseño digital, ¡ah, por Dios! Bueno, pues es verdad que lo que decimos, no es el miedo a que nos quiten el puesto, pero también bien utilizado, pues puede generar otras opciones laborales y sobre todo puede generar una ayuda, pero claro, bien utilizado, bien reconvertidos, todos a, pues igual a nuestro aspecto más creativo, como decían compañeros, más ético, más emocional, y dejar esa parte más automática a las máquinas. Así es. Mirad, la inteligencia artificial no es moderna, quiero decir, no apareció ni en el 2016 y mucho menos este último boom del 2022. Alan Turing, bueno, en la primera mitad del siglo XX, ya tenía el interés y la obsesión por medir la capacidad de las máquinas para tener comportamientos inteligentes. Y lo consiguió, ¿no? con su test de Turing que medía la inteligencia de las máquinas. Marvin Whiskey del MIT en los años 60, en la década de los 60 del siglo pasado, hizo la primera red neuronal. ¿Estáis escuchando por ahí este concepto red neuronal? bueno, pues es aquella red elaborada con tecnologías, ¿no? De tal forma que pueda tratar los datos de igual manera que lo trataría el cerebro humano. Fijaros, y eso ya era en la década de los 60. en el 2016 es donde aparecen las primeras redes neuronales profundas y una inteligencia artificial incipiente que se le llamó inteligencia artificial discriminadora, ¿vale? Entonces, tú entrenabas el software con el fin de que discriminara objetos y le metías miles de ejemplos hasta que discriminara de cualquier forma un objeto. Imagínate, un gato. Le ponías imágenes de gatos de todo tipo, en movimiento, fijas, de instrumentos, colores, tal, y luego lo que hacías es le preguntabas ¿esto es un gato? y tenía que haber un feedback de una persona que confrontara si realmente ha hecho bien la distinción del gato hasta que la máquina no se equivocara. ¿Vale? Bueno, pues eso fue lo que es inteligencia artificial discriminadora y no creáis que fue un paso menor, fue un paso muy importante porque la inteligencia artificial generativa que tenemos en este momento de la que disfrutamos con Cha-GPT se basa en esa inteligencia artificial discriminadora. Si no hubiese existido la primera no estaríamos hablando de las opciones del Cha-GPT, del VAR o del Presidente, los tres que vamos a trabajar hoy en el Media Lab. Entonces, como decía, el 2022 el boom de la inteligencia artificial generativa porque no solamente reconoce objetos o reconoce conceptos sino que los discrimina y luego es capaz de generar sobre esos que ya los tiene discriminados nuevas producciones que son propias de la máquina. No se las pone ni las introduce un humano sino que lo que hace es tengo tal información y soy capaz de generar otra sin que las personas intervengan. Fijaros el alcance y fijaros la importancia del momento en el que estamos. Ahora, tenemos que reflexionar beneficios o problemáticas. Ya hemos visto algunos en la clase pero ahora decidme un gran hospital imaginaros La Paz de Madrid. Es un hospital muy complejo con muchos pacientes muchos médicos muchas pruebas médicas es un engranaje muy complejo. ¿Por qué La Paz puede funcionar perfectamente y con exactitud en ese engranaje? Pues porque lleva infraestructuras basadas en algoritmos basadas en inteligencia artificial. El transporte público de Madrid por ejemplo tú estás en una parada y sabes exactamente exactamente o muy aproximadamente los minutos que faltan para que te venga tu autobús. Por ejemplo, ¿por qué ese engranaje tan perfecto del transporte público que no lo hemos tenido nunca en la historia? Pues es precisamente por estas aplicaciones de inteligencia artificial. pero fijaros cuando tú estás leyendo un correo electrónico en inglés o en sueco o en cualquier idioma y tú le puedes decir que te lo traduzca automáticamente al idioma que quieras y te lo traduce o tú tienes que hacer un escrito en otro idioma no sabes el otro idioma por lo menos con una calidad aceptable y entonces se lo pides a la inteligencia artificial y te lo hace con una calidad muy buena eso lo hace muy bien ¿vale? Por ejemplo el DIP que es uno de los traductores más importantes que o por lo menos a mí me gusta mucho porque es el que uno de los que mejor traduce está basado en inteligencia artificial es decir perdón ¿puedes repetir el traductor? ¿cómo se escribe? es de de Dinamarca de España P de Pamplona T de Tarragona y creo que termina en L de Lérida 10 ¿qué pasa? pues que la inteligencia artificial también tiene su lado oscuro porque si la inteligencia artificial se desarrolla con el fin de mejorar hospitales mejorar el transporte público nos parece fenomenal pero ¿y si esa inteligencia artificial se desarrolla por gente que quiere recoger datos nuestros con fines comerciales? es decir ¿por qué estamos navegando en las redes sociales y si en alguna ocasión nos hemos interesado por un post que sea de venta de casas nos damos cuenta que a partir de ese momento nos aparecen anuncios de ventas de casas eso está hecho con inteligencia artificial o sea es un verdadero ataque a la privacidad y es una de las cosas que tiene en cuenta esta normativa europea que está en proceso de aprobación y que es tan difícil porque pensad que tal cantidad de dinero metido en desarrollo de inteligencia artificial lo que va a hacer es muchos problemas muchos obstáculos para las legislaciones y como la legislación tarda tanto en responder en hacer las leyes en tal en poner las directivas de actuación tal tal pues resulta que ahora mismo en estos momentos las empresas que están desarrollando inteligencia artificial han acampado o sea tienen las manos totalmente libres para hacer lo que quieran entonces lo que tenemos la única salvación que tenemos entre comillas salvación es que seamos capaces de detectar cuando nos están manipulando por estos algoritmos que nos están rodeando con el fin de ser capaces de cuando a mí realmente me pidan información de tal tipo yo no darla directamente si veo que es sospechoso de que me quieren coger datos que luego los van a usar con fines comerciales por ejemplo ya no os digo si los van a usar con otros fines peores y luego yo os pongo otras problemáticas es la noticia que vimos del año 2016 si tú es decir si estamos deliberando entre quién elegir para un puesto de trabajo o estamos deliberando entre a qué persona le damos un determinado órgano para un trasplante son cuestiones mayores y son cuestiones en los que siempre tiene que haber una persona que diga la última palabra en ese sentido iremos bastante bien fijaros que yo recomiendo porque Tristan Harris que ahí os lo pongo que es confundador del centro Center for Human Technology y es diseñador ético de Google o sea se ha dedicado siempre a la ética tiene ahora mismo en Netflix una película donde sale él personalmente y que habla de el dilema de las redes sociales y ahí habla también de muchas cosas que tienen que ver con la inteligencia artificial como esta presentación la vais a tener pues íbamos un poquito tarde os recomendaría que luego vierais el tráiler y si os llega a interesar pues esta es la película el tráiler de la película pues si os si os llegara a interesar pues la veáis que no tiene desperdicio yo se la he puesto a mis alumnos de secundaria no tiene desperdicios y es fácil de acceder porque está en Netflix ¿vale? bien es de 2021 ¿no? sí 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 bueno en el momento que él salió de Google como responsable ético empezó a luchar por todos estos temas de los desarrollos tecnológicos y sí pues eso yo creo espérate a ver que yo creo que puse aquí en qué año se hizo no pero tiene que ser sí como muy yo no sé yo diría 2021 pero no te lo puedo asegurar hay unos problemas que son los más difíciles de detectar que son precisamente los problemas éticos esto ya lo hemos dicho al principio y es verdad que sucede y tenéis que saber que sucede pero no solamente lo tenéis que saber sino que lo tenéis que detectar cómo detectar estos problemas éticos si no usáis la inteligencia artificial no vais a detectar problemas éticos así que desde esta asignatura y desde este momento os digo la inteligencia artificial tiene que estar acompañándolos y tenéis que ir viendo cómo se va evolucionando y todo con el fin de que cuando vayáis a las aulas o donde vayáis a ejercer vuestra profesión seáis verdaderos embajadores de la ética que debe cumplir la inteligencia artificial por ejemplo qué problemas éticos desde mi punto de vista para mí son cinco problemas éticos que son muy graves por ejemplo el que deje fuera a personas porque tengan discapacidad porque sean con riesgo de exclusión social por razones etarias pues son personas mayores etcétera porque si viene un ciego una persona ciega a utilizar chat GPT no le permite usar su lector de pantalla por ejemplo entonces eso es un problema si los desarrollos se hacen para generales para toda la ciudadanía porque dejar fuera es discriminar luego no todo lo que nos dicen lo que la información que nos dan es verosímil lo habéis dicho antes entonces poned siempre en entredicho lo que os diga chat GPT lo que os diga BAR lo que os diga Perplexity porque una vez que tenéis esta información tiene que pasar como aquí le damos el traspante tiene que pasar por vuestra mente para discriminar si lo que te está diciendo es verdadero falso lo tienes que comprobar si realmente te es útil o si realmente tienes sesgos de género cualquier tipo ¿vale? luego fijaros no sé si os habéis dado cuenta pero si eso lo volvéis a ver lo que pedía la Comisión Europea en su nueva legislación para regular los desarrollos de inteligencia artificial era transparencia y es lo mismo que pido yo si a mí me da transparencia la inteligencia artificial me la voy a creer más que si no me lo da por ejemplo Perplexity vais a ver que cada vez que te da unas opciones un texto lo que sea lo que le hayas pedido te va a decir de dónde las ha cogido fuentes ¿vale? otra cosa es que la inteligencia artificial no es neutral y fijaros si vamos metiendo cosas y eso se va quedando como documentación ahí o en las redes sociales todo lo que hay sesgado por ejemplo con sesgos de género cualquier tipo de sesgo estereotipo la inteligencia artificial tiene el efecto de convertirse en caja de resonancia ¿por qué? porque es muy fácil de usar lo usa mucha gente y el mismo mensaje llega a muchísima gente del planeta entonces se convierte en caja de resonancia cuidado con esto cuidado con vuestros estudiantes vuestras estudiantes vuestros hijos vuestras hijas cuando estén usando esto lo tienen que tener muy claro y luego eso perdona Sara era un poco me acuerdo cuando dimos la asignatura con Marco Román la otra que hay en primero no recuerdo porque soy vieja yo voy haciendo de poco en poco también hablaba de esto en Facebook como que se van retroalimentando esos algoritmos de que lo que vas viendo siempre es tu misma opinión y te vas retroalimentando de tu misma opinión porque no te presenta opiniones contrarias a la que tú ya tienes exactamente precisamente para crear la fidelidad a la red social bueno pues en este caso pasa igual pero fijaros que hay otros temas por ejemplo quién es el autor o autora de un trabajo en el que os ayudéis de la inteligencia artificial y lo presentéis a una asignatura obviamente yo os animo a que utilicéis la inteligencia artificial ¿vale? pero una vez que la utilizáis hacerlo constar en el trabajo porque lo que no está permitido es un trabajo hecho por inteligencia artificial copiar y pegar y presentarlo eso no está permitido eso no es ético pero que tú te ayudes de dame idea de qué puedo escribir en tal trabajo dame una buena traducción dame un no sé qué no sé cuántos bueno pues utilízalo pero luego sé sincero y sé ético a la hora de decir en qué te has ayudado inteligencia artificial en qué te has ayudado de un navegador web en qué te has ayudado de unos libros en fin las citas las conocemos todo el mundo si tú pones una idea que está lo ha hecho tal autor en tal año tú lo citas eres un ético y tú es ético perdona que termine la idea tú es ético que tú utilices libros para y luego lo pongas en tu trabajo lo que no sería ético es que te adueñaras de esa idea y realmente dijeras que es tuya porque esa idea no es tuya adelante y te quería preguntar si es verdad que hay maneras de rastrear si realmente has utilizado la inteligencia artificial y no lo constatas en tu trabajo porque alguien hay maneras ¿verdad? yo sé que se puede rastrear conocéis Turnitin ¿verdad? ¿cuál? Turnitin Turnitin es cualquier bueno es un rastreador de plagios pero lo rastrea conforme estén publicados en la red ¿no? en internet y ya se están desarrollando en inteligencia artificial yo no he utilizado ninguno pero sé que hay y que lo están mejorando en estos momentos para detectar plagios de inteligencia artificial en cualquier caso fijaros en un momento determinado a un software de inteligencia artificial se le se le entrenó en cómo pintaba Rembrandt es decir píxel a píxel de un cuadro determinado de Rembrandt se cogía información pues mezcla de colores claros oscuros en fin pinceladas de tal tipo de tal otro tal bueno una vez terminada la la el entrenamiento se le pidió a este software que hiciera un cuadro nuevo que lo firmara como Rembrandt con la misma firma de Rembrandt y una vez realizado el programa se imprimió en una impresora en 3D se le dio a expertos y a expertas en Rembrandt y no identificaron que estaba hecho con inteligencia artificial o sea todo lo que es mecánico es tiene una perfección que no lo podría tener un imitador de cuadro de pintura al óleo que imite a Rembrandt y por otra parte otro software os traigo estos dos ejemplos otro software de inteligencia artificial que terminó la sinfonía número 8 de de Schubert en el último los últimos tiempos porque fue una sinfonía inacabada porque murió Schubert entonces tiene analizado ese software todas las características de cómo componía este músico y ha sido capaz de terminar la ahora yo os pregunto ¿de quién es la autoría de ese cuadro de Rembrandt póstumo? o de esa de últimos movimientos de la sinfonía número 8 de Schubert ¿de quién? ni de Rembrandt ni de Schubert porque los dos están muertos ¿no? es de quien diseñó el el software de inteligencia artificial es de quien metió el algoritmo o sea en el algoritmo un criterio de búsqueda o de actuación ¿de quién? se hará una pregunta y al el caso de cuadro estar dentro de un es que me acuerdo del caso publicitario que era de ING ¿pertenecería ese cuadro a ING o es de la IA? no se sabe nadie tiene una respuesta unívoca no se sabe no se sabe por eso se está legislando y por eso se está regulando porque no se sabe de quién es la autoría lo que está claro es que ahí hay un complejo y lo que está claro es que la inteligencia artificial tiene unos beneficios la inteligencia artificial tiene unas problemáticas que son muy importantes ambos aspectos y que a lo mejor se os ocurre ahora a bote pronto otros beneficios que puede tener la inteligencia artificial de los que no hayamos hablado y otras problemáticas de las que no hayamos hablado todavía en cuestión de un minuto pues yo veo una ay perdón perdón no no yo veo una problemática si los humanos somos animales sociales desde siempre claro pero yo creo que en las últimas generaciones es verdad que cada vez en los oficios se busca más y en las empresas el trabajo en grupo el trabajo cooperativo de hecho en las escuelas estamos siempre con venga a trabajar en grupo venga a liderar venga tal podría llegar a ser que esos cuadros del pasado y esas obras maestras del pasado que firmaba un autor realmente ahora pertenezcan siempre que lo citemos de manera ética como decíamos igual que en la bibliografía y en la webografía poníamos todo podría ser un trabajo de grupo podría ser ese autor póstumo el que hace la IA el que mete el algoritmo un trabajo de grupo podría ser así y además es una obra desarrollada contra el software es así es así como hay que nombrarlo había otro otro comentario ¿verdad? yo quería decir yo veo en problemática que podríamos perder algunos oficios o conocimientos más que oficios a la larga esos oficios se reconvertirán en otros nuevos que también vamos a encontrar otros oficios a la larga como ha sucedido a lo largo de todo sí pero hay conocimientos que de otras generaciones en los avances que hemos tenido en la historia se han ido perdiendo la forma de hacer algunas cosas sí cuando se escribía en piedra y se empezó a escribir en papiro entendemos o sea yo creo que ese miedo la propia evolución de la humanidad en los avances ¿no? porque se perderán efectivamente algunos oficios pero aparecerán otros mirad ya dejémonos de tonterías vamos a utilizar la inteligencia artificial en esta clase me gustaría que abrierais esos tres en vuestro navegador esos tres esos tres programas que os pongo primero chagpt segundo bar que es el de google y el tercero perplexity que es el de inteligencia artificial ahí tenéis las las urls es muy fácil de 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 retener porque para chagpt tenéis que poner open o p e n a i punto com para bar tenéis que poner bar b a r d punto google punto com y para perplexity w w w punto perplexity punto ai vale tener preparadas esas tres ventanas yo ya las tengo preparadas entonces os quiero hablar de una cosa que antes de utilizar la inteligencia artificial tenéis que conocer que son los prompts esto prompts igual que cuando estoy en un buscador firefox el que sea y yo le pongo el criterio de búsqueda y le digo casa más tejado rojo más lo que sea y estoy dando indicaciones o casa de tejado rojo de la provincia de no sé dónde y le estoy dando indicaciones en el buscador de ese de ese navegador pues los prompts son esos criterios que yo pongo de búsqueda pero en inteligencia en un software de inteligencia artificial y que sepáis que un prompts es uno o sea saber hacer prompts es lo que va a hacer expertos y expertas en utilizar la inteligencia artificial fijaros hay sitios específicos donde te dicen como es flow gpt donde te dicen cómo hacer buenos flows para tener muy buena información en chat gpt cuando busques esa información ¿qué tiene que tener en cuenta el prompt? pues tiene que tener en cuenta que le tienes que dar mucha información cuanta más información mejor te va a dar una respuesta que es una conversación no es un sola búsqueda aislada sino que a la primera búsqueda si no te convence le dices sí pero no me convence tal cosa dámelo con más precisión o dámelo de tal manera de tal otra es una conversación el prompt ¿vale? cuando te dé una respuesta el software como chat gpt o bar o perplexity no te quedes con esa respuesta dile que te busque otra respuesta y al final analiza qué es lo que te interesa de todas las respuestas dadas cuando vayáis a ponerle qué queréis que os haga ese software de inteligencia artificial darle instrucciones muy claras muy precisas ¿vale? no pongáis cosas ambiguas o que puedan tener doble sentido convierte las tareas complejas que tú quieras que haga el software de inteligencia artificial en sus tareas y le dices primero hazme tal cosa una vez que punto una vez que lo tengas coma hazme tal otra punto o otra y así se lo vais simplificando para que lo haga con exactitud luego ponerle todos los detalles que queráis por ejemplo le podéis decir yo quiero que me digas como el autor pues Paulo Freire vería tal situación que se ha dado en un medio de comunicación poner dos puntos y pones exactamente el texto que ha dado el medio de comunicación vale es decir todo el detalle o si tú le dices que te haga un ensayo por ejemplo ponme referencias ponme citas con sus años vale bueno luego fíjate que devuelva respuestas en forma de texto de párrafo de tabla de listado de lo que tú quieras con separados listados separados por punto y coma separados con coma que me lo escribas en frases cortas que lo que me vayas a dar la información tenga un lenguaje fácil para que lo entienda cualquier persona se lo decís pedirle por ejemplo que os haga preguntas es decir mira yo quiero hacer un ensayo sobre tal temática pregúntame qué información necesitas pregúntame xagpt bar pleplicity qué información necesitas que te la voy a dar para que me hagas el ensayo y entonces te va a decir él una serie de preguntas y te va a decir bueno pues necesito que me digas la extensión del ensayo necesito que me digas para con qué fin haces el ensayo pues es para una asignatura de no sé qué en el cuento necesito que me digas qué autores quieres que tenga como referencia para redactar el ensayo necesito que me digas necesito que me digas tú le vas metiendo toda esa información que te está pidiendo él y automáticamente con toda esa información él te da el ensayo tened en cuenta una cosa que cuanta más información le deis al software de inteligencia artificial mejor os hará las búsquedas esto lo vais aprendiendo con la práctica vale pero esto es así de potente venga primer ejercicio nos ponemos en la tesitura de que yo voy a he hecho un escrito imaginaros para el centro educativo en el que trabajo o para una asignatura de la carrera ¿no? y yo tengo que ponerle un título pero bueno yo quiero que sea un título especial no estoy muy inspirada hoy pero quiero que sea un título especial y yo como PRON pongo por ejemplo dame tres opciones de títulos para un trabajo académico que debo presentar sobre el rol de la inteligencia artificial comunicación y educación fijaros que lo voy a copiar este es un PRON como otro cualquiera me voy a chat GPT se lo pego le digo que me busque mira aquí me ha visto un fallo que es que no está la comunicación vale le digo que me busque esos tres títulos y me ha buscado tres títulos uno la revolución educativa explorando el papel de la inteligencia artificial en la comunicación y educación innovación educativa no sé qué bueno me convencerán no me convencerán mi consejo me voy a otro otro software de inteligencia artificial y le pongo lo mismo y fijaros qué respuesta me va a dar BAR que es la inteligencia artificial de Google me dice opción una la inteligencia artificial como herramienta para la comunicación y educación hombre no es muy atractivo pero dice este título te lo doy ¿por qué? porque es un título general abarca dos temas principales del trabajo patatín patatán te da una segunda opción porque tú le has pedido tres tal te da una tercera opción y por qué te da esa tercera opción ¿vale? y luego dice te recomiendo que cuando elijas la opción mejor opción de tu título tenga va a depender del enfoque específico de tu trabajo si no estás seguro de qué empujer te recomiendo que pienses en las siguientes preguntas y te da opciones para que tú mejores ese título pues contéstale a esas preguntas y te va a dar otras mejores opciones y algunos consejos adicionales pues el título debe ser claro y conciso el título debe ser relevante a la hora de que tú elijas las opciones ¿vale? ahora nos vamos a ir a Perplexity que lo tenemos aquí y le pongo exactamente la misma pregunta que le puse a ChagPT y a y a y a y fijaros lo que me hace Perplexity Perplexity me hace exactamente las tres opciones me explica por qué de esas opciones pero fijaros lo que me da arriba el origen de dónde ha cogido esas tres opciones de títulos de un documento de la UNESCO de este documento que tiene toda la pinta de que es un artículo científico o este taller de inteligencia artificial que se lo ha encontrado en no sé dónde si tú vas y clicas en los documentos que te da Perplexity efectivamente encuentras el documento de UNESCO de dónde ha cogido la idea del título que te ha dado Sara pero una cosilla por ejemplo el yo veo he utilizado el ChagPT el primero que has dicho porque quería buscar aparte del Google académico autores que hablen por ejemplo de inteligencia artificial que hice un TFM pero sí que es verdad que el ChagPT te monta en la definición te da los autores y no había manera después de buscar esos autores yo creo que se lo inventa muchas veces por eso te estoy diciendo que utilices varios y bueno que crees que se lo inventa pues seguramente sí sí porque busqué los autores y es que no había publicaciones de esos autores no había pues entonces obviamente ya ves que ese es un fallo de ChagPT y no tienes que poner esos autores pero fíjate que Perplexity te dice que te da tres opciones y te dice de dónde las ha cogido de UNESCO de tal y de tal con lo cual tú simplemente clicas en de dónde los ha cogido y lees el fundamento de esas tres opciones quizás sea más completo que los otros no no es que sea más completo porque de hecho se ha invertido menos dólares en este que en los otros es que este es software libre y tiene la idea de la transparencia introducida ¿de acuerdo? vale 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 gracias esa es la idea bien ¿por qué no buscáis nada? os voy a dar menos de un minuto en ChagPT en VAR y en Perplexity el título de algo ¿vale? inventaros un PRON con los criterios que yo os he dicho y a ver qué qué habéis qué conclusión sacáis nada ya digo que un minuto el mismo PRON en los tres software ¿puedes por favor Sara poner otra vez las tres direcciones que solamente he podido copiar la de ChagPT ah no si es la misma yo copié aquí y lo puse en las tres sí pero la de las otras dos que las otras direcciones no las he copiado para ponerla en el navegador perdona ahora mismo te las he ahora mismo es bar b de Barcelona a r de Dinamarca punto google punto com y ahora la siguiente ¿te digo la siguiente ya? sí gracias sí www punto perplexity con x e y latina final es decir p de Pamplona e de España r p de Pamplona l de Lérida e x y latina t de Tarragona y punto a i de inteligencia artificial o artificial artificial intelligence muchas gracias venga ya pasa el minuto que a ver qué conclusiones tenéis hola pues yo lo he hecho y bueno el pron que he puesto es un poema sobre las redes sociales vale con rima consonante y y la verdad es que en perplexity pues sí que me ha hecho hay un poema bueno pues bastante interesante VAR también pero en cambio en chat GPT no vale no resultados para un poema sobre las redes sociales con rima consonante muy buena reflexión con lo cual para chat GPT no has puesto información suficiente porque por supuesto te hace eso y mucho más y y fíjate cómo te ha dado buen resultado VAR y perplexity para otras búsquedas será diferente te puede dar mejor resultado chat GPT por eso os recomiendo bueno creía que estabais buscando títulos atractivos pero da igual conforme vayamos haciendo más ejercicios bien lo que lo que quiero es que conforme escucháis vayáis haciendo vuestros ejercicios en vuestros ordenadores por ejemplo el ejercicio número 4 el pron es el siguiente eh pron eh lo que van perdona no os he dicho que lo que vamos a hacer es revisar la traducción de un texto imaginaros que habéis encontrado una traducción de un texto resulta un poco rara creéis que a lo mejor si es en inglés en inglés es un poco raro y le decís a 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 que 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 a o revise el texto en inglés británico que te pongo más abajo le digo dos puntos y le copio el texto vamos a ver qué hace perplexity o sea perplexity primero buscamos en en chagpt vale ya me ha hecho una traducción pero ahora le voy a decir explícame por lo del diálogo que habíamos dicho explícame en la corrección en la revisión del texto anterior explícame qué cambios o sea qué cambios has hecho y por qué entonces se lo pongo aquí explícame las revisiones que has hecho y por qué las has hecho y ahí te lo explica vale lo que pasa es que te la está explicando en inglés bueno no te la está explicando porque dice he cambiado citizen site a TV engagement para ser más específico si es un término más preciso tal 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 en lugar de poner contribute to the co-creation he puesto contribute to the co-creation of information porque así lo he acotado más ¿os dais cuenta? el potencial que tiene en ese diálogo vamos a ver qué nos diría lo mismo vamos a copiar lo que hemos puesto en chat GPT qué nos diría con bar está buscando está haciendo y nos dará la respuesta vale pues entonces nos lo ha dicho en forma de párrafos tal gramaticalmente correcto sugerencias menores y entonces le voy a decir bueno yo creo que aquí no perdemos más tiempo yo le podría decir oye qué cambios has hecho y dime por qué los has hecho y tal y lo haría lo mismo con Perplexity ¿de acuerdo? esta opción si la habéis hecho en vuestro ordenador lo hace muy bien la inteligencia artificial porque controla muy bien está muy bien entrenado para controlar las normas gramaticales y todo el vocabulario de un idioma incluso del mismo idioma distingue entre hacértelo en un inglés británico o un inglés americano he probado he probado porque no tengo remedio a pedirle un texto en inglés británico con estructura sencilla sujeto verbo adjetivo pronom o sea lo que les digo a los niños que quiero que me escriban digo venga un texto sencillo como haría yo a mano para un reading y le digo no cámbiame los adjetivos no me los hagas tan complicados ponmelos mejor en los colores de los muebles y lo hace la verdad que ajusta no sé si es más rápido esto es una de las cosas más que más me han impresionado a mí desde el principio desde el principio pero yo tengo una duda porque si tú metes un texto tuyo para que revise eso ya se convierte en texto que tiene él y luego te da plagio a ti si lo vas a presentar a algo no 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 si a ti te puede dar mil combinaciones de ese texto mil combinaciones bueno pero ese texto ya ha pasado por él tú cuando lo presentes vas a ir revisando cambio por cambio y habrá cambios que te interesen porque lo hagan bien o habrán cambios que no pero es que es más tú vas a especificar la cita es decir este texto ha sido revisado por tal software de inteligencia artificial con tal prom ¿vale? ya no es plagio ¿entiendes? venga ejercicio número 5 quiero tenéis que presentar un trabajo académico y tenéis que introducir citas referencias finales en el texto y tal lo que antes hemos dicho que puede ser que se las invente ¿vale? entonces llego y le puedo poner este pron pon citas referenciales dentro del siguiente texto y escribe al final del mismo las referencias correspondientes y yo dos puntos y le pongo el texto ¿vale? es un texto mía me voy a echar GPT control V y me está escribiendo el texto con con fuentes fijaros que no lo ha hecho bien porque no me ha puesto el nombre de los autores yo alguna vez le he preguntado que me ponga unos títulos de libros en APA 7 y me dice que el APA 7 no el APA 7 no lo tiene introducido porque eso también lo he introducido no está entrenado en APA 7 en Norma Sapa 7 edición eso es una pena no pero igual mañana está o sea que ponme los nombres de los autores y autoras ¿vale? y entonces te lo recompone dice lamentablemente no tengo información específica para las fuentes vale eso lo he escrito mal cuando nos da información es que no le habéis puesto bien el PRON ponme los nombres de los nombres a los que has hecho referencia en tu en a los que a los que has hecho referencia en tu respuesta anterior una cosa o sea no entiendo por qué el PRON que acabas de meter tú está incorrecto pues si o sea y tienes que volver a especificar que ponga los autores porque puede interpretar que son autores en general ponme los nombres de los autores pero yo no he dicho de qué autores sin embargo le he dicho autores a los que has hecho referencia en tu respuesta anterior y mira ya me los has puesto un tal Smith y Brown y un tal Jones y García no sé como es un o sea como digamos que tiene un historial de 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 no tiene historial de no tiene historial de es decir lo que hace es un diálogo y cuando yo le pregunto algo no sabe a qué diálogo anterior le he hecho yo esa esa observación entonces tú se lo tienes que decir y entonces ahí le he dicho yo ponme los nombres autores y autoras empezó igual pero he dicho a los que has hecho referencia en tu respuesta anterior y ahí ya me los ha puesto ¿de acuerdo? es que eso es que utilizar esto no es lo mismo que utilizar un navegador o cualquier otra herramienta y los PRONS se llaman así por algo y la gente que no sepa utilizar bien los PRONS no va a saber utilizar bien la inteligencia artificial y todas sus posibilidades ¿vale? ¿alguna experiencia que hayáis tenido en este minuto último sobre yo he puesto parecido a lo que tú has puesto solo que en este caso yo he probado con citas de autores sobre educación emocional entonces sí que me ha dado autores tanto en VAR bueno en las tres tanto en chat GPT pero cuando le he dado en chat GPT a que me especificara y en perplexity las citas de de quién era para que me pusiera lo que es la bibliografía me pone espérate te lo voy a leer porque para que veáis dice espero que que estas citas te ayuden a comprender la importancia de la educación emocional pero no como que no tiene esas referencias porque solamente tiene lo que es las citas de esos autores pero en algunos no tiene la y dice no tengo la referencia y te lo pone ponle ahora la siguiente frase ya te ha dado esa respuesta ¿vale? ponle ahora la siguiente frase pon o sea escribe al final del texto que me has dado las referencias correspondientes y a ver qué ocurre en cualquiera de las está pensando bueno este no piensa este no piensa ah mira sí ahora por ejemplo sí que me ha puesto de hecho de tal porque por ejemplo me ha puesto una de Goleman y sí que me ha puesto ahora todas las referencias geográficas bien puestas y de autores que son conocidos no utilizabas bien el PROM y ahora con el uso vas a utilizar bien el PROM ¿vale? creo que haciendo crítica de esto al final es como educar igual que por ejemplo ha cambiado tanto la educación como comentaba la compañera de la importancia por ejemplo que han hecho los intercomunicadores en discapacidades y en trastornos como el autismo y otros pues aquí es lo mismo es cómo educar para saber poner esos PROM y que nos ayuden en los diferentes ámbitos ya sea sanidad educación o cualquier así que la verdad la directiva la directiva las directrices las da la persona y no te importa desechar lo que te vaya diciendo si ves que es una tontería como una catedral y que no te sirve para nada ¿vale? fijaros es que estoy muy preocupada porque yo estoy súper feliz aquí demostrándonos todo esto y que hagamos los ejercicios pero yo entiendo que llevamos ya hora y media ¿no? de clase y todavía quedan bastantes diapositivas entonces ¿os parece bien como yo voy a dar todo que clicando en el número tenéis el PROM ¿vale? bueno venga vamos a hacer este iba a decir si nos saltamos alguna pero vamos a hacer este venga fijaros a veces nos interesa extraer y comparar ideas importantes de varios textos porque si tenéis al referente de Goldman o otro referente y cogéis sus textos y los comparáis pues ese trabajo mecánico de comparar ideas también lo hace muy bien entonces imaginaros yo le voy a poner redacta las ideas más importantes de siguientes textos a través del astral palabras claves introducción y conclusiones ¿vale? entonces luego le una vez que me dé todo esto le diré compara estas conclusiones extraídas en dos tesis doctorales sobre la temática de técnicas de inteligencia artificial fijaros yo para que esto no se hiciera largo y para el PROM uno porque fijaros tengo que poner todo lo que dice el resumen todo lo que dicen las palabras claves todo lo que dice la introducción todo lo que dice las conclusiones para que me saque del primer documento las ideas más importantes lo haré con el segundo documento y luego en un tercera búsqueda le haré dice compara las conclusiones de los dos documentos ¿vale? fijaros yo me lo he traído aquí a un archivo de texto para que no nos llevara mucho tiempo estamos esta no es y de la actividad 6 yo he escrito aquí el PROM redacta las ideas más importantes del siguiente texto y le pongo todo el texto o sea el resumen las palabras claves la introducción que son lecturas que tenéis que hacer en las asignaturas fijaros todo el texto que es y las conclusiones hasta aquí le digo copiar me voy a chat GPT y le digo pegar ¿y qué hace chat GPT? pues me extrae las ideas principales de este texto ¿vale? y encima me pone las referencias de donde se han cogido otras algunas referencias que son referencias no esperadas que no las encuentra él en su base de datos en fin ¿vale? otras las encuentra en la web en la voz viewer otras las encuentra en SPSS tal ¿vale? pero imaginaros que me voy a Perplexity y le pongo toda esa cantidad de texto a ver ¿qué me pasa aquí? Perplexity toda esa cantidad de texto ¿y por qué? ¿me pide la cuenta? si yo se la di voy a ver si poniendo otra vez mi cuenta me trabaja Perplexity y no me lo reconoce mira vamos a dejar de utilizar Perplexity porque por algún motivo me he desconectado de ahí pero Perplexity si le pusiéramos a buscar tanto texto diría no puedo buscar tanto texto con lo cual esa limitación a veces es importante fijaros en el ejercicio 7 quiero que me elabore un ensayo y el PRON eso lo hacéis luego en casa ¿vale? cuando tengáis el PRON es genera un ensayo científico con citas dentro del texto y sus referencias correspondientes al final del texto sobre inteligencia artificial e investigación bueno porque se me ocurrió y le digo con los siguientes epígrafes tal 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 ¿vale? una vez que me ha generado una primera decisión le digo quiero que redaces un ensayo muy bueno muy bueno y para ello pregúntame ¿qué es lo que necesitas para mejorar esto que me has dado? y él me va haciendo preguntas y con esas preguntas genera el nuevo ensayo ¿de acuerdo? venga el ejercicio 8 imaginaros que tengo una introducción y unas conclusiones y perdón tengo redactado un ensayo que tengo que presentar en tal asignatura tengo que ya introducción hecha tengo ya todo el ensayo tengo las conclusiones y se lo se lo meto en en chat GPT o en bar o en perplexity en perplexity no me va a dejar porque son muchos caracteres y le digo que me haga el resumen que sea muy atractivo porque sabéis que es la primera impresión de cualquier trabajo académico que te va a corregir un profesor o una profesora y palabras clave que yo deba poner de todo lo que yo he escrito y te lo redacta ¿de acuerdo? obviamente vuelvo a repetir si habéis utilizado inteligencia artificial para hacer el resumen de las palabras clave tenéis que poner un anexo que diga si ha utilizado para esta parte tal software de inteligencia artificial con el pron que yo le he puesto tal y me ha dado tales tal 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 opción de resumen y de palabras clave que yo no he utilizado nada más que un 50% o que he utilizado a su totalidad o que he utilizado levemente ¿entendéis? vale podemos seguir eso es con respecto a textos y muchas otras posibilidades que con el uso usando la inteligencia artificial podéis entrever ¿no? y y y y tenerla ya digo la inteligencia artificial como compañero de viaje ya hicimos en el Media Lab 1 cómo se podían generar imágenes con estos programas que ya me diréis si lo habéis puesto en práctica si os ha gustado alguno si no os ha gustado el problema de estos es que tienes que pagar sí o sí ¿vale? es 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 un poco ¿queréis comentar algo al respecto? de si los habéis puesto en práctica yo sí el Dali por ejemplo sí que lo he utilizado para que me generase imágenes y luego a partir de ahí las he utilizado para photoshopearlas y tal bien y poder generar pues carteles cosas así sí también además tiene la función de que no solo te genera una imagen que es una imagen mil por mil no sé si me entendéis de como dimensiones en digital pero es cuadrada vaya y luego puedes a partir de esa imagen te da una opción de poder expandir la imagen entonces genera pues no sé cómo explicarlo genera como que amplía la imagen en función de donde le quieras que vale aquí quiero más información o tal sí vale bien pues con este con este uso nos quedamos y también te puede generar la inteligencia artificial vídeos animaciones y hay un software que es uno de los más utilizados que es el Sintesia que yo lo he utilizado para hacer este PRON fijaros yo le he dicho a Sintesia al software que me haga un vídeo donde tiene que decir con un personaje ¿no? de una mujer tal que tiene que decir bienvenidos y bienvenidas a nuestra asignatura Comunicación y Educación de la UNED es una asignatura de los grados de Pedagogía y Educación Social que contiene Encuentros Media Lab y Webinar y mirad qué vídeo me he hecho bienvenidos y bienvenidas a nuestra asignatura Comunicación y Educación de la UNED es una asignatura de los grados de Pedagogía y Educación Social que contiene Encuentros Media Labs y Webinar Vale yo le he tenido que decir en qué entorno se tenía que estar la señora bueno la señora es un avatar ¿vale? y bueno pues esto es yo os pongo ahí Sintesia pero para hacer vídeos para hacer imágenes también animaciones de imágenes e ilustraciones en 3D pues os pongo otras dos opciones que como son software libre la verdad es que funcionan de aquella manera pero que como en breve las van a mejorar pues no las perdáis de vista el piece to piece vídeo y el gen ¿vale? Bien Carlos Alberto dime qué qué ha sido recogiendo de los comentarios que va haciendo la gente en el chat de si os parece me voy a ir al chat yo para que me veáis en grande y dejo de compartir Vale Sara sobre todo yo me he quedado con el concepto mucho de ética del del uso que hagamos de la inteligencia artificial he observado que si estamos bastantes a favor de de su uso pero que tenemos que tener cuidado de cómo lo hacemos también se ha hablado bastante de la necesidad de legislar y sobre todo de ser muy críticos a la hora de de lo que nos están diciendo la inteligencia artificial cuando metemos algún texto o cuando vemos alguna producción o creación ha habido pues bastante unanimidad en que para sanidad y educación es una muy buena herramienta yo me he quedado también con la compañera que ha hablado sobre el tema del cambio climático me parece que puede ser muy útil y eso y que si se hace un buen uso pues que está la gente está a favor pero que cuidado con con incurrir en eso y luego sobre todo también que tenga el tema de las fake news generadas muchos con inteligencia artificial y serían así pues las grandes las grandes cuestiones que he visto luego ha habido también preguntas pero que luego las has aclarado lo del tema de los prompt que había preguntas de que que era pero luego ya cuando hemos visto la diapositiva pues ya lo has indicado genial y luego pues la gente ha ido poniendo pues las cosas que ha ido probando con los diferentes con las tres herramientas que tú nos has dado sí me gustaría haceros una pregunta final desde el inicio de esta clase hasta el final de la clase con lo poco que habéis visto porque realmente habéis visto muy poco se crean nuevas expectativas respecto a la inteligencia artificial echáis por tierra la inteligencia artificial definitivamente la podéis considerar como yo decía compañera de viaje con un uso ético creo que como bien comentaba han venido para quedarse sí y además de que han venido para quedarse creo que igual que se hablaba hace años del tema de nativos digitales con los alumnos que tenemos a día de hoy que ya somos mayorcitos porque esto de nativos digitales ya tiene más años que el ser crítico cuando comentaba el compañero todo ese repaso el generar ese pensamiento crítico en nuestros alumnos porque al final dentro de unos años vamos a hablar de que los que nazcan ya con ese chat de GPT y otra IA van a ser esos nativos de la inteligencia artificial y creo que aunque haya esos miedos y esas controversias se han venido para quedarse el darle ese buen uso a partir tanto de la educación siendo crítico y de tanto que hablamos esas de fake news si hablamos de ellas es porque están y es porque estamos siendo también críticos entonces me quedo con eso también Genial y yo no sé si era Verónica quien hablaba también al mismo tiempo que Tamara y si quiere tomar la palabra Pues yo más o menos parecido lo que dice Tamara de verdad que yo creo que hay que subirse al carro que hay que ir para arriba porque no nos queda otra es decir queramos o no queramos y está con nosotros si es desde luego que es un poquito aprender a aprender un poquito aprender con las nuevas tecnologías como nos van ayudando y como ha dicho nuestras nuevas generaciones ya van a nacer con ello lo que sí claro que van a generar nuevos puestos de trabajo sobre todo ligados a la parte de la ética el saber estar la seguridad a toda la parte de a la que no nos dedicamos a ello pues se nos escapa y eso pues tenemos que confiar en nuestros políticos nuestra serie que aunque eso queda un poco al margen pero sí es cierto que es lo que nos queda que es confiar y ver que vamos todos a y exigir también como ciudadanos o ciudadanos claro hay que exigir porque nosotros al fin y al cabo estamos el día a día viéndolo gracias a las formaciones nos vamos enterando de cada vez de más pero la mayoría de la gente de calle normal que está sin conocimiento de lo que nos estamos formando pues son desconocedores y no lo saben y entonces sobre todo asustan yo lo que sobre todo en las formaciones y en el aula con los alumnos que tengo que son de los 16 a los 20 20 y tantos años todos quieren saber quieren tener de cómo va que le llame lo que es la atención todo lo que tenga que ver con las nuevas innovaciones pero no saben y entonces al no saber y desconocer asusta y el asustar pues no se atreven a dar muchos pasos que realmente podrían ser bastante interesantes nos queda un poquito más de tener esa seguridad que nos la tenemos que dar de fuera y un poco aprender todo entre nosotros y entre ellos tampoco sea una formación totalmente guiada por decirlo de esa manera que estamos aprendiendo con los medios la gente y con lo que nos envuelve poco a poco y los cambios de roles del profesorado y del alumnado Elena también levantó la mano perdona un momento antes de que siga la clase la de media la uno perdona que interrumpa así es que no sé dónde está no la he visto te la voy a enseñar enseguida porque voy a volver a compartir pantalla vale gracias Elena vale pues yo como persona que ya ha utilizado este tipo de tecnologías con anterioridad y tal yo ya tenía como quizás a lo mejor un poco además estaba un poco más familiarizada que otros copies aquí y yo creo que o sea también ayuda un montón este tipo de formaciones y tal de cara como que eso familiarizarse con ello porque al final es aprender o sea es aprender a a conocer cómo utilizarlos y no tampoco o sea yo no proclamo para nada un discurso tecnológico al contrario en plan estar aquí pues vamos a sacar ventaja de ello y que se estén aplicando unas como que se estén aplicando unas políticas de ética yo creo que ya no depende tanto de las personas que estamos utilizando esto que también pero depende muchísimo de luego los intereses que hay detrás de las personas que crean estas sillas y que es a lo que les tienen que orientar o sea los intereses a los que les quieren orientar a las sillas sin embargo eso no creo que tenga que ser algo que vaya a generar ningún miedo a la gente a la hora de utilizarlo es el momento en el que te quitas ese miedo y ese como incluso estigma a la hora de utilizar estas tecnologías cuando te das cuenta de todo lo ventajoso que puedes sacar de ello y que es una herramienta que te puede ayudar muchísimo la ética no solo se basa en hacer un o sea decir decirle a una ya quiero que me hagas el trabajo de no sé qué sino que la ética también va de cara como el decir que es como cuáles son los intereses que se quiere sacar de todo esto como antes cuando compartías lo de el tema de los datos tal no sé qué no sé si me explico algo sí 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 te entendemos coincidimos en la idea hay dos palabras pedidas le damos la palabra a ellos dos y si os parece terminamos la clase diciéndole diciendo dónde está la recordando dónde están cada una de las clases vale Fran y después Ana Rodríguez sí nada simplemente yo quería decir que bueno que a mí me ha sorprendido me ha sorprendido pero gratamente porque no pensaba que estos tipos de programas estuvieran tan al alcance por eso por eso su éxito por eso su éxito y nada y simplemente a partir de ahora pues seguir aprendiendo genial y Ana Ana Rodríguez quieres dejarnos alguna idea hola hola yo más que nada era una pregunta hacia ti es verdad que no tenía tanto conocimiento y me ha parecido muy interesante la clase sobre todo de aprendizaje que comparto con otras compañeras y compañeros que ante todo creo que más era miedo el que tenía pero mi cuestión es también sobre el tema del libro que se supone que en el bloque tres era el tema dos claro el tema del libro tenemos que hacer nosotros nuestro propio resumen porque saco de esta clase que tú sacas ideas pero no todo lo demás tenemos que hacer nosotros claro exactamente es decir ese tema es autónomo es de estudio autónomo y lo que se ha incorporado es el media lab que este es el primer año que se da de inteligencia artificial porque se incorporan los contenidos de inteligencia artificial al examen y se van a utilizar dentro de lo que se ha dicho en esta clase claro es que digo lo estaba buscando algunas cosas y digo no lo encuentro me voy a volver loca y digo prefiero preguntar así es y ahora si os parece comparto pantalla ya para finalizar me voy a nuestra asignatura que la tengo abierta ¿dónde? no aquí no aquí tampoco y aquí tampoco muy bien pues la abro nueva me voy a a mi perfil entro en en el área personal me voy a mis cursos entro en la asignatura comunicación y educación y aquí veis la pestaña de general la pestaña de encuentros video closes y webinars donde están todos por una parte la grabación del encuentro inicial de presentación de la asignatura las diapositivas que pusimos en ese encuentro la grabación de la clase de Javier Educomunicación de Nayero y Mañana que fue la segunda clase que se dio en la asignatura y su presentación la grabación del Media Lab 1 de la semana pasada y las diapositivas que se pusieron y está la convocatoria de hoy que cuando se genere toda la grabación se cambia convocatoria por grabación y se pone también la diapositiva de presentación ¿está claro? ¿así? ¿está claro? o hay que explicar algo más ¿está claro? ¿está claro? perfecto mirad en cada uno de los bloques imaginaros en el bloque 2 fijaros que está la grabación del Media Lab de la semana pasada y aquí en el bloque 3 todavía no está la grabación del Media Lab ni siquiera está como aquí en el bloque 2 las diapositivas de presentación pero yo las pondré en el momento que Teams me la genere ¿de acuerdo? entonces en dos sitios va a estar en los propios bloques cada una de sus clases en su sitio y en la pestaña encuentros o videoconferencias webinars y Media Lab ¿de acuerdo? bien pues ya dejo de compartir para despedirme agradezco muchísimo vuestro trabajo vuestro interés vuestro aprendizaje porque efectivamente aunque no lo creáis de los comentarios que vais haciendo yo también aprendo y nos quedamos emplazados a la próxima clase que la tenéis en el documento complementario al libro ¿de acuerdo? un abrazo gracias y nos vemos y seguimos en contacto a través de la plataforma muchas gracias gracias bueno hasta luego hasta luego gracias 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 gracias